...en estas políticas, se acaba y empiezan otras cosas, lo mismo que el pacto, el pacto nace sinceramente de la voluntad de la sociedad civil, aquí no ha habido un apoyo político de ningún partido, no en el sentido de que nos han ignorado, sino fundamentalmente que desde la sociedad civil se buscaba precisamente la autonomía a la hora de diseñar unas reglas no funcíficas, que creíamos que eran fundamentales a la hora de articular nuestro discurso sobre lo que tenía que ser el agua. Seguro que sabéis que desde el 2010 el agua es reconocido por la ONU como un derecho humano, por la huella de sanamiento. No obstante, países como España que encabezaron esta iniciativa a nivel internacional nunca han aplicado dentro de sus legislaciones este criterio no mercantilista de la visión del agua. Es más, España, a pesar de que hay otras cosas relacionadas con la agencia del agua, la puntera, por ejemplo, la unidad de cuentas, la unidad de cuentas, las recuperaciones, el desarrollo de un estado hidráulico ha sido históricamente un referente, no obstante, un referente que indudablemente necesita su evolución, su renovación, pero reconocido a nivel internacional. Frente a esto, siempre el agua urbana ha sido motivos, gran medida de especulación. Es curioso, porque el agua de boca, por favor, desde el año 96, el mapa del agua privada ya era sustancial en nuestro país. Ya tenemos todavía un 63% del agua en manos públicas, pero indudablemente la presencia de lo privado ya era sustancial. En la actualidad hemos pasado a una hegemonía solita de la voluntad. La situación es preocupante porque en España se hace este procedimiento, primero, oculto. Ningún programa electoral viene el tema de voy a privatizar el agua y viene la justificación de por qué uno va a privatizar. No, no, no. Esto se hace siempre cuando uno ostenta ya el poder, ¿no? Con lo cual se hace en una especie de engaño ciudadano. Luego, ese no debajo muchas veces se hace sin ni siquiera explicarlo en términos reales al pueblo. No hay ningún referéndum. Incluso, cuando se producen grandes resistencias ciudadanas, que las ha habido, e incluso sentencias judiciales en contra del proceso de privatización, pues nuestra gobernante, en alguno de los casos, no ha acatado ni siquiera la sentencia, o ha acatado diez años después. Con lo cual, casi es imposible recomponer la situación, ¿no? Y está pasando estos momentos en Alcázar de San Juan, donde el pleno que el año pasado inició el procedimiento de privatización del lado, está declarado nulo. Pues han pasado ya unos meses de una sentencia y el alcalde no solo no ha recogido la sentencia dentro del pleno, sino que incluso se atreve a 30 días de las elecciones a privatizar la basura, posiblemente al mismo grupo. Es decir, estamos ante una idea también importante de esa botaje a la democracia. En términos económicos, reales, dispersos, este proceso de privatización se hace sin un regulador. Se privatiza el agua y no hace unos indicadores de extensión, ni hace un reglamento adecuado para garantizar que el agua esté privatizada, llegue a un servicio de calidad al ciudadano y va a haber un ente externo a la administración local que va a regular el tema. E incluso, dentro de sus mecanismos ordinarios, la administración local va a destinar un presupuesto y una dotación profesional al control del concesionario, que eso garantizaría de alguna manera... que dice, no, no. Aquí se regala literalmente la concesión. En el momento en que se privatiza, a pesar de que el agua es de culturalidad pública y de responsabilidad municipal, el gobernante, a partir de ese momento, cometió una laxitud en el control real del concesionario. Y, lejos de, prácticamente, controlar, estar siempre al servicio del pueblo, generalmente, a partir de ese momento, su papel principal va a ser el de defender lo bien que va a hacer su papel en la gente. Eso lo hemos visto en San Lucas, cuando se demuestra por parte de la sociedad civil, con un esfuerzo dinámico contra la sociedad civil, tiene que hacer arqueología de los datos para comprobar que el concesionario, de alguna manera, está violando unas reglas del pueblo y está engañando al ciudadano. Bueno, pues, una vez que se demuestra eso, el gobernante, no acusa al concesionario de... o amenaza al concesionario y le abre un expediente sancionador, que es lo normal, un expediente sancionador por no cumplir lo que viene estipulando en el contacto. No. Prácticamente, lo que viene a decir es, bueno, lo hace lo mejor que pueda. Claro, eso es una razón muy importante. Ya con independencia de la noción de lo público propio, está en la gestión de un servicio público. ¿Y por qué se produce? Bueno, se produce fundamentalmente porque aquí se privatiza, no para mejorar o empeorar un servicio, no hay un planning sobre todo. Se hace básicamente, y en exclusivo, por la vasta. Es así. Es decir, en España se ha privatizado el algo para enjuagar los presupuestos municipales, para crear polideportivos, para hacer rotondas, teatros que luego no van a tener ni siquiera una planificación, un programa sostenido, piscinas públicas que luego van a tener que ser encerradas. En realidad, se ha tratado de un saqueo en una especie de populación. Los indios del noroeste, en la costa norteamericana, una vez que finalizaban sus rituales anuales de caza y de pesca, quemaban todas las posesiones en una especie de ritual igualitario. En la política, un gestor no se está evaluando en función de su buen gobierno o de su buena gestión, sino de su impronta, de la piedra que va a colocar, de la feria que va a inaugurar. Es una apología clara del derroche, de la falta de gestión y, en definitiva, de su contribución al saqueo que se produce a las poblaciones. El mecanismo es muy fácil, se llama cada concesionario. Un alcalde o una alcaldesa recibe un dinero de un concesionario por 25 años, y él puede gastarse ese dinero legalmente en aquello que tenga que ver con sus presupuestos municipales. Y en eso incluye, por las portadas de feria, las subvenciones a los equipos del fútbol, a las hermandades, todo aquello que nada tiene que ver con el ciclo del agua. Además, la privatización, lejos de volver con eso que se llama clientelismo político, lo acelera. Ya sea por las subvenciones a las asociaciones, a los periódicos... Por ejemplo, el Grupo Lolli ha recibido de una de las concesiones un convenio de cerca de medio millón. Pero, ¿va a hablar mal el Grupo Lolli de este tipo de políticas? Es imposible. Bueno, no solo eso, está eso dentro del aparataje y del software ciudadano, ya casi lo vemos como natural, aunque no lo fuere. No, es que encima, cuando uno privatiza, la empresa concesionaria le abre las puertas de colocación a muchas de sus agentes. Mientras que la empresa pública tiene que dar rendida cuenta de que a la persona que hay que contratar y se hace por procedimiento público, y las contratas exactamente igual, y a partir del 2013, el año pasado, a través de la Ley de Transparencia y Gobernación, cada ciudadano, a partir de octubre, puede ya localizar con nombre y apellido las cantidades que se dan casi en régimen mensuales, o sea, la empresa privada, eso se convierte en la opacidad más grande, de tal manera que el político encuentra ahí un buen agujero para seguir manteniendo la política no como noción de buen gobierno, sino como la noción feudal, caciquín, neocaciquín, que es el tema. Jerez, último caso, por supuesto no sabemos las redes clientelares hasta dónde ha habido, no sabemos las puertas traseras hasta dónde llegarán, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que cuando se privatiza por 80 millones de euros, por 80 millones de euros, la alcaldesa dijo, en una ciudad del 40% de desempleo, dijo, la privatización salvará a Jerez. O sea, pues leo, nunca hubo un debate si la privatización iba a funcionar mejor o peor en la calidad del servicio, ¿no? Ni siquiera conseguimos desde la sociedad civil que se movilizó y aquí Paco lo puede rejengar con todo el esfuerzo que se hizo. Pues no, 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 y ese debate no conseguimos, ese debate de meter unos indicadores y ver cómo se va controlando eso, ¿no? Lo máximo que conseguimos es un debate en términos de sacrifición. Tenemos que sacrificar esto en pro del encuadre de cuentas que el ayuntamiento de Jerez tenemos. De tal manera que iba a salvar la radio local, iba a salvar la televisión local, iba a salvar todo Jerez. La realidad es que solo se han podido pagar los intereses de la deuda. De salvar a Jerez, solo los intereses. Bueno, capítulo discutible. No, no, no lo vamos a decir. Segundo factor, no vamos a echar ningún trabajador y los derechos laborales están garantizados. Bueno, hoy en día todas las empresas auxiliares que dependían de aguas de Jerez, que creaban desarrollo local, industrial, empresarial, como un monopolio natural se convierte en cerrado en el momento en que llega esa multilateral donde se compra a sí mismo, desde los folios hasta las cuentas, pasando por las tuberías, etcétera, etcétera. Bueno, pues en las empresas auxiliares enseguida, sus trabajadores están en conflicto laboral, cuando no, es fruto vulneré y extinción en el sitio de sus contratos. Pero los propios trabajadores que se quedaron dentro del troncal han visto reducidos sus derechos. Lo cual, la segunda falacia del debate también es evidente en breve, simplemente en dos años, se evidencia. No van a subir las tarifas. Siempre lo proclaman. En un solo año, 11,5% subió la tarifa. Bueno, pero claro, en comparación a como ha subido en ciudades como Huelva, que han subido en tres años un 65%, casi uno va diciendo, pues ponte el cinturón de seguridad que viene en curvas. Esto es una sociedad donde el 40% de sus ciudadanos padecen una situación de desempleo. Cuando más necesitamos de la generosidad de lo público, resulta que se nos saquea y lo público se vuelve, en vez de un colchón, se vuelve una mercancía y una fórmula más de costes sociales. Y el mayor costo social que ha vivido la privatización del agua en Jerez se produce en los numerosos desahucios hídricos que se producen de forma inmediata, de forma silenciosa y, sin apenas constancia, los medios de comunicación por el hecho de los impagos de numerosas familias que, la subida, la crisis, etc., etc., de imprimar las posibilidades de tener ese servicio público porque no pueden hacer frente al pago de muerte. 250 familias en un solo día fueron desahuciadas hídricamente en una pedanquía de muerte. Sin ni siquiera la firma o la constancia de la denegada de vivienda social o de su organización. Es decir, es una pérdida clara de intervención en la construcción de la ciudad. Cuando bien tienes lo público, de alguna manera tienes el campo abierto para hablar de construcción de una sociedad participada, transparente y arreglada y con responsables. Y cuando se tienen los privados, realmente lo que eres preso es, se convierte el agua en una sola mercancía y eres preso de los poderes de estas dos grandes multinacionales que se reparten en el 85% del total del agua privada en nuestro país. Es decir, como viviendo de un auténtico oligopor. Bueno, las consecuencias de la privatización en términos generales, y vosotros sabéis de esto, pues está en todo esto, ¿no?, en un acto de sabotaje social a la economía de las familias. La única ventaja competitiva que tiene la privatización, ventaja entre comillas y subrayada, es la pérdida de derechos laborales. Bueno, existen numerosos cortes, los cortes son sustanciales. Ahora, curiosamente, en las elecciones, en el periodo este postelectoral, aquellos que nos han saqueado y privatizado, resulta que primero nos decían que éramos unos mentirosos, que los cortes no se producían. Y ahora, cuando llegan las elecciones, reconocen que los cortes se producen y llegando a un acuerdo, a través de una subvención claramente cruzada, del ayuntamiento asumir económicamente los cortes, y la empresa pasar a riesgo cero, a riesgo cero. Es decir, este señor me empieza a facturar a mí como ayuntamiento, las partidas sociales, pues, le empiezan a pagar sus beneficios industriales para que no os corten el agua. Ese dinero es el dinero que debemos destinar a cosas que el ayuntamiento no podría controlar. Por ejemplo, a que los niños tengan comedores sociales, a las familias con ciertos problemas de los comedores, aquellas cosas que realmente no podemos intervenir directamente en la economía. Pero el agua es tu responsabilidad. El agua debería, cuando es pública, puedes hacer caja única y amortizar dentro de ese 4%, que generalmente es el que no puede pagar porque no puede, lo puedes asumir dentro de la caja del agua. Bueno, estos señores, produciendo los cortes, pues, salen ganando porque acaban con riesgo cero. Y les pago el beneficio industrial que supone eso, una subvención claramente cruzada. Y todo eso se hace con el beneficio de las fuerzas, teóricamente de izquierda, que ven eso como un logro. Coño, al menos no le cortan el agua. Es una malversación clara. Es una malversación clara. Hasta este punto hemos llegado. Que incluso ganando salimos previamente. El último punto es un punto nada desleñable. El cargo concesional y la fórmula de privatización que adopten en este país, la venta del agua a estas oportunidades multinacionales es una puerta abierta a la corrupción. Es una puerta abierta a la corrupción. Y lo tenemos en el caso Pokémon que luego os voy a enseñar. Caso que apenas salen los medios. Y que, sin embargo, afecta a gran parte del territorio nacional. Nos venden esto de la privatización. Bueno, es lo normal, es adaptarse en los tiempos. Pues España es vanguardia en el saqueo del agua. Si, entre las ciudades, las 400 ciudades más grandes del mundo, su régimen habitual no es el privado, es el público. Es el 90%. Y como podéis ver, si podéis pasar... La siguiente, por favor. Esa tabla que aparece ahí. La roja. Esa. Es muy mal, ¿no? Concierta la parte. Bueno, lo importante es que vean que el rojo es lo público. Y que el azul, que sin duda volumétricamente es menor, es lo privado. Es decir, España estaría el azul por encima del rojo. No se puede decir que la siguiente, por favor. La situación habitual del panorama internacional sea la privatización del agua. Es malo. La situación, déjalo, déjalo, no te preocupes. La situación actual es que la mayoría de los países que han privatizado el agua en nuestro entorno están remunicipalizando el servicio. Hay 235 casos entre el 2000 y el 2014 de grandes ciudades de todos los continentes que han dado ese paso. Y se produce básicamente por tres factores. Desinversión. Las empresas no están para invertir, están para ganar. La situación de conducción política ha, de alguna manera, salpicado el tema de la privatización de los servicios que han recibido un régimen de monopolio. Y, por ejemplo, Francia, en los años 90, se produjo unos grandes casos de escándalos de políticos que habían sido comprados, de alguna manera, por estas grandes multinacionales. El sueño. Eso provocó que en Francia, independientemente del debate de yo soy más limpio que tú, o yo soy menos sucio que tú, se produjera un marco legislativo más duro, es decir, oye, la situación esta afecta a las fuerzas políticas, muchas veces, independientemente del color. ¿No será que la reina posibilita esto? Esa es la represión. Si se cambiara el canon concesional y se dijera que el dinero que reciben lo tienen que gastar en agua, ya no se produciría esta lujuria de la fiesta, del gasto y del espolio. Efectivamente. Francia hace una ley que se llama de transparencia y anticorrupción, y anticorrupción, cosa que la nuestra no aparece. La nuestra es para el buen gobierno, para poner reglas a los públicos. La de ellos es para supervisar, precisamente, el espolio. Donde, de alguna manera, dicen que el canon se prohíbe, que, de alguna manera, los sistemas, independientemente de su función pública o privada, tienen que tener unos indicadores de gestión en las reglas del juego, y que tiene que haber un supervisor que, de alguna manera, por encima de los entes locales que son responsables del servicio, se le controle si está haciendo un buen o mal servicio. Esto no es marxista-legnista. Esto es creer que eso es un monopolio natural que, cuanto menos, tiene que tener unas reglas especiales. Simplemente. Esto es pensar que los ciudadanos merecen un vaso del agua clara y transparente, y que sea agua, y no agua cada vez más sucia. Esto es creer que el agua es un bien natural escaso, y no un motor de injerencia de los privados sobre los públicos. Eso es eso. No es mal. No es mal. En esos 235 casos, pues, se dan en todos los continentes. En ciudades, Estados Unidos, el 97% es público. Pero es que, encima, lo poco privado que hubo se está recuperando. Es decir, a Holanda, que para pagar la Olimpiada hizo ese tipo de mecanismo, dio que era un fracaso. Y hoy en día es público. O Indianápolis. En Europa, París. París. La cuna de las dos grandes multinacionales del agua. Berlín o Budapest. Pero es que, en Francia, hay más de 28 casos. En el sur, por supuesto. Os recordáis la película y también la lluvia del día de hoy ahí. La privatización del agua activó la resistencia y, de alguna manera, fue el catalizador de muchos de los movimientos que nos han llegado a los gobiernos. De alguna manera. Cuanto menos, en Uruguay está muy claro, ¿no? Uruguay, la privatización de Montevideo supuso un cambio legislativo que hace, que hace que, por Constitución, Uruguay esté prohibido privatizar el agua. Pero, recordad que esto no es una cosa de izquierdas o de derechas. Esto es una cosa de creer en lo que es de todos. Así, un país como Países Bajos, que yo creo que mansita de mi vista no es. Yo creo, de hecho, recordad que Países Bajos desde el siglo XIII está identificado con el comercio. Pues en Países Bajos, como son de verdad liberales, como saben que esto es un monopolio natural, como saben que esto no tiene nada que ver con las potencialidades del mercado, pues su Constitución prohíbe la privatización. Es que Suiza, el 97% es público. Es que Japón, el 100% es público. Es que Alemania está por encima del 93%. Es que España, la periferia europea, está en 56%. Es que a Portugal, la Troika le manda cartas para que tenga que ir a buscar cartas. Con los creces. Es que Italia consigue hacer un referéndum en el 2005, 56 millones de italianos e italianas, vueltas en contra de la privatización del agua, en el referéndum vinculante, más importante de la historia de Italia, y al día siguiente recibe una carta de la Comisión diciendo que eso es imposible. Que hay que vender aquello que vale dinero, que para vender lo que no vale dinero, siempre es tiempo. Esa es la regla de todo. Y esto se hace porque nuestros políticos siguen pensando, estamos en la misma reflexión que ya nuestros liberales en 1889, nuestro famoso Macías Picabea, un reaccionista liberal, hablaba. La base real de la privatización del agua y de los servicios públicos estratégicos de nuestro país tiene que ver con una idea neocaficil de la política. Macías Picabea decían, básicamente, que el país tenía dos grandes males, porque se gestionaba por dos inferiores aspiraciones. Por un lado, nuestros políticos no gobernaban, sino que dominaban. Seguro, seguro que vosotros, cada vez que sois molestos, os estimatizan. Eso es parte del dominio. Eso es parte del dominio. De políticos que, en vez de administrar, que es obligación, siempre que privatizas es un fracaso, porque está dentro de tu nomenclato gubernamental gestionar aquello que son atribuciones de lo público. Bueno, pues dejo de administrar esponio. Sabotean. Y fruto de eso es la corrupción y el capitalismo de amiguismo que tenemos en gran medida en el departamento. Vamos a hacer un repaso simplemente por el presupuesto gubernamental. Aprovechando un poco la finalización para ver que esto no es solo un problema de carácter económico, sino también de convivencia con los valores democráticos puros. En Asturias hay 23 políticos, en el denominado caso Acuages. Acuages es la antigua delegación que tenía Aguas de Barcelona. La marca de Aguas de Barcelona actúa fuera de Barcelona. En Arlés, en numerosos sitios. Dentro de esta trama, a pesar de los diputados, también se ha descubierto que solo en un año Acuages gastaba en viajes dentro de la comunidad del Principado de Asturias un millón y medio de euros en pagar a políticos sus instancias en partenarios. Solo en un año. Eso sale de tarifas, claro. Bueno, de toda clase... Voy pasando por dos. De todos los símbolos políticos y a altos funcionarios. Siguiendo, siguiendo. El caso es más grave porque en Galicia pasa exactamente igual, donde hay otro número importante de imputados dentro de la zona. Y hay casos que ya no son solo de corrupción política sin efecto. Son de corrupción política y que provocan impactos sobre la salud de los ciudadanos. Un caso evidente. Un pequeño municipio de Orense, pues sí. La empresa confesionaria fue acusada por el Seprona de atentado contra la salud pública. Porque esta empresa abrió los sellos de los pozos contaminados con arsénico y se las siguió vendiendo a los ciudadanos. Qué casualidad que dos años antes se inició en ese propio municipio un proceso de privatización del agua, en el cual su alcalde, pese a los informes negativos de los técnicos, siguió con el proceso de privatización del agua. La siguiente, por favor. El extremo ha llegado que ha estado en la ciudad de Santiago, donde han dividido los alcaldes, que incluso hay conexiones con países terceros como Colombia. se apartaron a los funcionarios que ponían algún inconveniente, se les aislaba en esa noción de dominio y prácticamente se ponían aquellos que jugaban un papel de cartón-tierra. Bueno, el caso es que veréis como aquí se comparte la situación con países casi de la periferia económica y compartimos ecotonos con los países y las no democracias más cunejas. Lo cierto es que por ahora no está pasando gran cosa. La multinacional lo que ha hecho es básicamente cambiarse el nombre y poner en vez de un solo nombre en toda España, poner ocho nombres. No vaya a ser que otra desgracia desprestigie de Nuevo Lamaica. Esto me recuerda a esos viajes en Latinoamérica cuando yo era joven y yo andaba de la universidad y competían para llevarme a casa siete u ocho busetas. Nunca había un número porque... y los sustituían por voceros. Eh, vamos a Caledías, vamos. Y yo saliendo de la universidad estaba ahí atento, soy un poco sordo, a ver si me enteraba de lo que había. Claro, no había nombre de marca, no había números, no vayan a identificarse con el riesgo de los numerosos accidentes que tienen, ¿no? Eh, quitando el nombre, diversificas el riesgo. Bueno, pues esta multinacional, ahora se llama Acuanova, en Castilla-La Mancha y Castilla-León, Diacua en Galicia, en Asturias, Asturagua, en Cantabria, País Vasco, Navarra, Acuarve, en Aragón, Acuara, Hidrogea, en Murcia, Hidraulia, en Andalucía, Acuanés, en Extremadura, Hidragua, en Levante. La nueva identidad hace que los riesgos se diversifiquen, ellos aprenden, nosotros no aprendemos. No hay ningún grupo político que haya dicho, esto no es culpa del PSOE, o del PP, o del FORO, o de la madre que los parió. Esto es culpa de una legislación hecha para favorecer los intereses de los expoliadores frente a los ciudadanos. Esa clave no ha aparecido en el tema. Y esto nos viene a dar la noción que tenemos todavía en esta situación de dificultad de propuestas desde lo político para la República. Por eso la sociedad civil, a través de la iniciativa, lo que se propone no es solo una condición del 100% público, sino lo público, transparente, democrático, sostenible ambientalmente, en 12 puntos que yo creo que son muy reflexionados, fruto desde agosto al 24 de febrero de, atención, 1971, alegaciones de grupos locales. Un debate bastante acelerado. La sociedad civil, mediante este acto, lo que quiere evidenciar es que no solo se está resistiendo, sino que adopta un papel proactivo en el modelo. Estamos hartos del expolio y tenemos un modelo que funciona. Un modelo que funciona en Francia, un modelo que funciona en Holanda, un modelo que funciona en Alemania, porque en este país no puede funcionar. Bueno, muchísimas gracias y a todos.